A ver, corremos, estamos con Alfonso que ya de espaldas, Alfonso se ríen, saludo Se ríen, saluda, saluda, saluda Está Junior que es ya, Junior ya es, ya es muy famoso ya, por serme ya Junior es muy famoso ya, se llama Junior Otra vez la enamorada llevando a Junior, otra vez Ah, si bien, ah Es Alejandra que es primera vez que una al grupo Es una al grupo, hay un Fata Gaby también Ah, que es eso compadre, por que es eso, eh Fata Gaby, Junior, Fata Gaby, Junior Es que ya no sé que es el otro Está Alejandra, es Daniel ya, es historia, ¿no? Esa Irma Y por supuesto, a joder, vamos a irnos, qué casualidad, no Qué casualidad, qué casualidad Qué casualidad Fata Gaby Fata Gaby, Fata Gaby, Fata Gaby, Fata Gaby, Fata Gaby, quién baj散 Así empezamos y será así una vez mensual. ¡Aquí vas a la fecha! ¡Te quiero engañar! ¿A quién vas a venir Alejandra? ¡Aquí en el video! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Así comenzamos, así comienza, así comienza. Ponle mesa, ponle mesa, ponle mesa. 1º de agosto de 2008, la hora, ahí está la hora. Ahí está la hora. Son las 12 y 5, la tarde. Y Alejandra, supuestamente, debe estar en médico. Supuestamente. Debe estar, supuestamente. Es de flora, ya sabemos ya. Eso puede más, eso puede más. Eso puede más, eso puede más. Según el doctor. Rampo ya está borracho. No, para mi papá y mi mamá. No, para mi papá y mi mamá. ¿Aquí, aquí, aquí? Sí, sí, sí. Agarrar esto ya. Va a ser famoso ahora. Va a ser famoso ahora. Yo también. Yo también, yo también famoso ya. Ah, por ahí, por ahí. Ah, por ahí. Ahí está en el baño, ¿eh? Cuidado, va. Me baño ya. No, con la gente del mercado. Me quede, me quede, me quede, me quede. Ya. Así empieza el amor. ¡Uy! ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué pasó? ¡Aquí clic! ¡Aquí clic! ¡Aquí clic! ¡Aquí clic! ¡Chévere! ¡Aquí clic! ¡Aquí clic! ¿Qué pasó? Ya no, no colabra, Elena. Ya no, no colabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Somos amigos, oye? ¿Somos amigos? ¡Que hable! 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 ¡Ya es todo, ya es todo! ¡Cállate, Nelson! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable!